...de nuestra gente, compañeros y compañeras. Esa es la triste que me da la primer día. Por ello, compañeros, compañeros, mineros, quiero que me escuchen y hago un llamado a la unidad. Hago un llamado para que el 5 de febrero voten y den ese voto de confianza por su compañero minero, vamos a defender la fuente de trabajo. Y sobre todo, vamos a estar atentos ahora con el control que pusieron aquí para que pongamos dificultades a los compañeros mineros. Y vamos a estar atentos a pesar que por el clamor del pueblo, por la lucha, por la insistencia y el desacuerdo de ese control, tanto insistir, por fin ya lo han cerrado, por fin ya lo han quitado ese control, pero no vaya a ser cosa, no vaya a ser cosa que solamente sea por campaña, solamente lo han cerrado por campaña. Vamos a estar atentos, vamos a estar atentos, compañeros, porque si vuelven a abrir el estado de campaña, en la primera sesión del Consejo Municipal, compañeras y compañeros, voy a poner en el orden de tía que se le va a desordenanza y se vaya a la fuente de control, compañeros. Y en lugar para poder ese control que ha afectado a la minería, voy a poner ahí una oficina para poder hacer información turística, para decirles a la gente que llega, a nuestros turistas, a nuestros visitantes, informarles a dónde y qué puntos turísticos pueden llegar a la Altonangaritza para que lleguen a darles el sustento a nuestros emprendedores, compañeras y compañeros. Eso lo vamos a hacer, eso lo vamos a realizar, en lugar de poner obstáculos para el desarrollo de los pueblos, compañeras y compañeros. Vamos a votar abajo ese control, si quieren o no, vamos a hacer a nuestros compañeros. Seguidamente, compañeros mineros, en el primer mes de nuestra administración, voy a organizarme y voy a llamar a una asamblea cantonal de todos los mineros indirectos a indirectos de nuestro cantonio de Maritza para ir reunirnos, para ir fortalecernos, para ir a debatir y para ir a organizarnos y prepararnos a la lucha, porque solo nos queda la lucha, compañeros. Y defender nosotros mismos las fuentes de trabajo de nuestra cantonia de Maritza, compañeros. Vamos a defender para el trabajo de los compañeros.